Si este recuento dice que los votos favorecían a Trump en vez de al señor Biden, ¿qué consecuencias legales esto tendría? ¿Supondría algún cambio, digamos, a la presidencia o no? ¿O simplemente sería casi una denuncia a la opinión pública y al recuento que hubo el 3 de noviembre? Todo va a depender de los niveles de evidencia que se logren hacer, porque la Corte Suprema de Justicia se negó a tomar las acciones. De hecho, hubo un grupo de generales que han solicitado esta semana que se discute en la Corte, que no se niegue la posibilidad, porque si hubo un fraude electoral o si hubo un quiebre en el sistema electoral, debe restablecerse con el ánimo de mantener lo que es la República Constitucional, porque de lo contrario hemos dado un paso hacia atrás, es decir, que se va a perder la democracia. Hay algunos expertos que han señalado que es muy difícil que se revierta el resultado, es decir, que Joe Biden salga de la Casa Blanca, porque también tendría unos resultados nefastos. Pero ahí es donde está la discusión. Si se logra probar que hubo un cambio en los votos y hay evidencias suficientes, no sabemos si los jueces van a tener la fortaleza y la valentía de llevar a cabo una revisión y de tomar decisiones que cambien al jefe de Estado. En estos momentos muchos consideran que no es posible, pero hay otros que siguen impulsando, porque están hablando de la sanidad de la democracia. Si realmente hubo un quiebre y se robaron las elecciones, pues hay que establecer responsabilidades. Y si no, cómo hacer para que no se produzca en un futuro cercano. Es decir, hay unas próximas elecciones en el año 2022 que son muy importantes porque allí representa la mayoría para el actual gobierno de Joe Biden o cambiar la mayoría para el partido republicano. Y obviamente si no se resuelven todos estos problemas que han generado muchas dudas y desconfianzas en el sistema, para las elecciones del 2024 puede haber muchísimos problemas.